Bienvenidos de nuevo a Jalopi He acabado de hacer stream ahora Hace un rato, he cenado He estado jugando hoy handshot De hecho estoy grabando esto Lo vais a ver este vídeo mañana Lo voy a subir mañana Y he acabado de jugar handshot con Carola y con Serpi Y he pensado Tío, y si me siento un rato Como antaño A jugar a Jalopi Tranquilamente Grabando, ¿sabes? Me he abierto una cerveza A ver, debo decir Debo decir Que llevo ya dos cervezas Porque he estado jugando a handshot Me he tomado No esta Me había tomado dos quintos Estoy bien, vale Además acabo de cenar y tal Pero No sé Llevo dos cervezas ¿Qué es eso? A un cuadro Es por la noche ¿Dónde estoy? Por cierto Me habéis comentado muchos Que esta decía Frush O no sé qué decía ¿Os acordáis de un montón de detalles Que yo no me acuerdo de nada del juego? Tío, es una locura He pensado en sentarme un rato Tranquilamente Jugar a Jalopi Tío, y así podemos hablar un poco del juego y tal Fuera de aquí Vamos a hablar un poquito del juego Porque mucha gente ha comentado Ah, qué corto, ¿no? Recordaba el juego mucho más largo y tal Yo creo que hay varios factores Que influyen A ver si me paga alguien Yo qué sé Quién sabe, ¿sabes? Que alguien me comentó Que podía reiniciar Y te iban pagando Por la cara Y ahora reinicio Y vuelven a pagarme ¿Pero esto en serio? O sea, yo le doy a reiniciar ¿Qué tenía? ¿2,20? Serían 2,55 Tenía 2,20 Creo en el menú, ¿no? Déjame un segundo el coche Hablar un poquito de Bueno, de por qué los juegos ahora son más cortos Hostia, ¿qué tal, tío? Pillamos al tío, gente Nos lo llevamos de vuelta Tío Lutf No recuerdo ni qué tenía en el maletero Porque también os contaré Que estaba yo Todo lo que visteis de Jalopi Venga, va así Mándote, cabrón Todo lo que visteis de Jalopi 2,55 Hostia ¿Veis? Esta es una de las horas Que voy a comentar, tío Esto no pasaba antes Todo lo que visteis de Jalopi Que subí previamente No hay nadie Los primeros cuatro vídeos de esta Serie Podemos decir que subí otro día al principal Fueron grabados prevacaciones Yo me fui 10 días de vacaciones Y eso lo jugué en directo Y lo grabé prevacaciones ¡Loco! Qué locura esto, ¿no? ¿Qué dices? 70 pavos por la cara Y ahora otra vez Es un experimento social esto, ¿vale? He pensado Es que, tío Estoy como divagando, ¿verdad? ¿Será la cerveza? No creo Por cierto No conduzcáis y bebáis nunca, ¿vale? Jamás Yo lo hago porque es un videojuego Simplemente En la vida real Ni se os ocurra Y bebéis siempre con responsabilidad Solo si sois mayores de edad Si no, pues un colacao O agua Agua fresquita en verano además Entra muy bien Pues... Joder, ¿qué es esto? Temendo exploit, ¿eh? Qué locura ¿Os he pensado irme ya? He pensado en sentarme de chill Cervecita y tal A grabar No voy a hacer ni un corte, ¿vale? Quiero que sea muy antaño Sentarnos Jugar tranquilamente Mientras charlamos Me dices que había un periódico Lo cual era cierto Había un periódico que podías leer Para ver Para ver qué había prohibido En la frontera Pero aquí no puedo verlo El rato que llevo en este hotel Sin realmente hacer mucho Es lo que pasaba antes en YouTube Es lo que echáis ¿No os pasa a veces que echáis un poco de menos en YouTube de antes? ¿No os pasa a veces? A mí también me pasa Es porque antes YouTube era más Inocente Que es a dónde iba Estos juegos Podían parecer estos juegos más largos Eh, sí Hay que llevar el coche, ¿no? Está un poco Uff Está pochísimo, tú ¿Pero el tío no se monta? Podían parecer los juegos más largos Pero en verdad no eran más largos Eran igual Pasa que Te distraías más A tus cosas Hacías más tus cositas Vamos a llevarlo Eh, podías estar Hacías un Lo que sé Te podías jugar una horita Y a lo mejor hacías un simple viaje Tranquilamente Explorabas Hoy en día es como que todo tiene que ser muy Pam, 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 pam Instantáneo Al momento Rápido Pum Lo quiero ya Lo quiero ahora Lo quiero instantáneamente Generación TikTok Podríamos decir, ¿no? En cierta forma ¿Cómo estamos de gasolina? Mal, probablemente Entonces he pensado eso En coger hoy ¿Pero que está el motor tan mal? ¿En serio? No tengo escogida ruta ni nada, ¿no? A ver, un segundo Un segundo Es que no sé ni dónde estoy ni nada, tío ¿Dónde estamos? Volver Tenemos que tirar para Letenie Vale Haremos Si no hay ninguna ruta con Aquí puede haber coches Tiremos por esta, ruta 1 Vale Yugoslav Vija O sea, no Cierra, perdón Vale Tengo que ir a la gasolina y mirar cómo está Aparte de poner gasolina Tengo que mirar cómo está el El coche Aquí estaba Allá a la izquierda, ¿no? Debo decir que estoy un poco divagando No sé ni lo que estaba diciendo Ni lo que voy a decir Ni nada Quiero pegarle un trago a la cerveza Dame un segundo No voy a cortar nada en este vídeo, ¿vale? Nada Nada Qué rica está Hostia Esto no sube ¿Tú qué tal, tío? Te has estado Semanas, ¿no? Aquí he tirado Hostia Qué gracioso, en verdad Pues el Era allá arriba Pues el No voy a hacer ningún corte Me quería hacer un vídeo Como de despedida de la serie, tío Y así de paso charlamos un poco Porque estuve leyendo comentarios y eso Sobre todo mucha gente decía Eh, rollo Ah, recordaba el juego más largo Tal, no sé qué No es que fuese más largo Es que simplemente se vivía de otra manera Hoy en día No os habéis fijado, tío Que Eh Me escribe mi novia Es que está Está mi novia ahora con 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 Está La niña está durmiendo ya, supongo Da igual No voy a divagar Ya Ya estoy divagando mucho No voy a divagar más Eh Qué lento va esto, tío No os pasa a veces O sea, no os habéis fijado Que, por ejemplo Sale un juego nuevo el que sea, vale GTA GTA 6 Será un ejemplo perfecto, tío GTA 6 Es un juego que Hace Siete años en YouTube Hace seis años A ver, espérate 2024, 2017 Sí, hace siete años Por ejemplo, en YouTube Habría sido un juego que la gente Lo habría Masticado lentamente Para saborearlo Lentamente Poco a poco Gozarlo todo el mundo Eh Yo, tío Cuando me acuerdo Cuando hacía series Me acabo de morder la lengua A tope, tú Uf Cuando hacía series De juego Recuerdo que Me lo tomaba súper con calma, tío Gozaba cada momento Y tal Ibas a tu ritmo Tranquilamente Me acuerdo de jugar A lo mejor A un juego Una hora y media O dos horas Cada dos o tres días De ahí sacar un episodio Y esperar hasta el siguiente Sin Sin volverme loco ¿Sabes? Estas son las de nivel 2, ¿no? A ver Sí Claro, esto Claro Puedo ir para nivel 2 Pero ya Lo cual en verdad está bien, ¿eh? Sigue para ahorrar dineritos Frescos Así que con un poco de suerte Encontramos Un motor mejor Lo que sea, tío Esto habría que cambiarlo también Vale Habría que lavar también el coche, ¿no? O sea Fácilmente podría estarme de aquí Tranquilamente lavando el coche Hablando de algo con vosotros Y no había ningún problema, tío Hoy en día ¿Vale? Uy, esponja Hoy en día Si os fijáis Sobre todo también Esto ha sido un poco en culpa Un poco de culpa Han tenido los O sea, no diré culpa como tal Pero un poco por la forma de De hacer Ha sido un poco culpa Del mundo de los directos Y eso La ¿Cómo decirlo, tío? La necesidad que parece que haya De sentarte y pasarte El juego del tirón ¿Cuántas maratones se ven hoy en día? Cuando hay un juego nuevo En plan Bua, bua, pu, pu Me lo paso ya En Me estoy aquí 20 horas en directo Y me lo paso Y luego subir Vídeos a lo mejor Larguísimos O 28 vídeos al día Solo para Tener el vídeo subido antes Y que ¿Sabes? Eso, tío Antes no era así Y yo he hecho un poco de menos Aquella No sé cómo decirlo, tío Inocencia, quizá De cómo era YouTube entonces No lo sé Probablemente también sea eso Que es lo típico que se dice Que se Se Román ¿Cómo es? ¿De romántico? Romantizar Épocas antiguas Épocas pasadas siempre fueron mejores Dice El dicho Cuando en verdad No sé si habéis visto Midnight in Midnight in Paris Es de Woody Allen Que de hecho Viajan al pasado, ¿no? O algo así Spoiler, perdón No hay cortes No puedo hacer cortes Estaba prohibido hacer cortes Y los años 20 Los recordaba una Como que eran la hostia Y en verdad Allí no son tan la hostia Y luego tú Creces en los 90 Y te parecen una mierda Pero luego llega 2020 Y dices Los 90 eran la hostia ¿Sabes? Y en verdad no Eran una puta mierda Si lo piensas fríamente Pues Aunque eras más feliz No sé Épocas pasadas siempre fueron mejores Pues eso Hoy en día es como que Todo tiene que ser rápido Súper editado Súper al grano Súper No sé Es como ha cambiado mucho todo Entonces en parte Los que decís Recordaba Jalopi más largo Es por eso En gran parte En gran parte En mucha gran parte Es por eso También está el factor De que me conozco el juego Ah, no es lo mismo jugar un juego Por primera vez que jugarlo Pues eso Por quinta vez No sé cuántas veces Habré jugado esto La verdad Y vas un poco más al grano Sabes más lo que tienes que hacer No te Sorprende tanto Cosas Posibles cosas nuevas Que puedas ver Sino que es más o menos Pues bueno Te lo conoces Entonces al final Pues no te sorprende tanto Ya lo he dicho dos veces Hay buena gasolina ¿No? Así que bueno Es un poco esos factores El tema de lo largo Y tal Es un poco eso Así que he dicho eso Me ha apetecido sentarme Tío Y Sentarme Y ponerme a grabar un rato Tranquilamente Despedir Despedir la serie Como se merece Debe cerrar la puerta Que será Pues jugar un rato tranquilos Hacer un poco de ruta No es si llegar hasta casa Probablemente no Creo que es un vídeo especialmente largo Pero sí que dar un poquito de vuelta Y tal Es todo por eso Porque vi mucha gente En los comentarios Como muy despistada O sea Muy sorprendida En plan Hostia Yo no he recordado Que fuese así el juego No era más largo Tal De hecho el juego Si tengo aceite Si no recuerdo mal El juez De hecho Más largo Porque yo creo que antes No podías volver Sino que al llegar al destino Directamente Le dabas a Volver a casa Y volvías a empezar Si querías Sí No Cóbrame esto No tengo la cartera Bueno ¿Has que pagar Para que me lo dé? 21 pavos Ah no Y la gasolina Vale No tengo nada para vender ¿Verdad? Creo que tengo nada para vender Podría probar A comprar algo Y llevármelo El problema es que No sé lo que es Ilegal En la siguiente frontera A ver Puedo llevármelo En las cestas Supongo ¿No? Que he venido a buscar La cartera A ver tío Aparta Estoy rico Voy a comprar un motor nuevo En el siguiente viaje No sé ni que cojones Estaba diciendo A ver Agua y tal No me ha hecho falta Absolutamente nada Que locura Vale Pues yo que sé Eso No sé ni que estaba diciendo Así que Me voy a sentar aquí Un rato ¿Cuánto llevo ya? Llevo 11 minutos Cabroma A ver Suave Y óptima Es un poco raro Que tengas que tirar Dos veces Pongas 24 litros O pongas 10 ¿No? Es raro No debería ser así ¿Puedo durme ya? A ver ¿Qué te me va a meter? Tengo algo para vender Tengo un montón de medicinas Pero un montón Claro Esto no puedo ponerlo aquí ¿No? Igual estaría bien Pillar la vaca La vaca tío Para poder llevar La vaca Debo decir que la vaca ¿Dónde está? Aquí Pues me vamos a mirar A ver que vale la vaca Yo creo que la vaca Valía 400 Bueno claro La vaca Si es que está Siempre puedo reiniciar ¿No? Lo que estaba diciendo antes también Esto de reiniciar tío Y sacar dinero infinito Esto antes no estaba Antes te lo farmeabas Con toda la calma Te lo farmeabas feliz Estabas ahí Estabas ahí dando Pero hoy en día no Porque mañana será otra cosa Y si no tal Ya vas tarde Y todo el mundo habla De ese juego que está jugando Y tú no Y vas tarde ¿Sabes? A ver Espérate Upgrade Para choques Le hagamos un reinicio Timidín Y si de paso Caen más billetes Pues es lo que nos llevamos ¿Cómo lo veis? Solo para poderme llevar Cosas Hacemos una inversión Si hago un reinicio El coche Baja hasta el hotel También O el coche No Podemos irnos A ver Reiniciar En teoría se mantiene Gasolina y todo La cerveza está riquísima Mete fuerte También os digo El valor de la cerveza Es que no hidrata De hecho deshidrata En teoría Y al estar hablando Pues la garganta Como que se me vuelve Cada vez más pesada Pero bueno Un día es un día Dejad un like Por cierto ¿Estáis todavía aquí? ¿Todavía estáis viendo esto? Dejad un tremendo like Esto es un par También un poco Un experimento ¿Cuánto vale la vaca? No lo sé Uy Se me va el dedo ¿Qué pasa? Mierda tío No quería darle Bueno No sé si está aquí El coche En verdad Habrá que volver A montar al tío ¿No? Ojo Billetitos 35 dólares Creo que la vaca Vale 400 Por eso estoy aquí Intentando ahora Farmer un poquito extra Uy Perdón Nice ¿Triple billetito? No pasó ni una vez El otro día Última oportunidad Ah Creo que máximo es 2 Nunca me ha pasado un 3 Tío No recuerdo Vaya Venga vámonos ¿Veis que de chill tío? Esto es full YouTube De antes Tranquilamente Montar de tus historias Impresiones ¿Qué tal tío? Vámonos Te vienes Venga Venga He reiniciado Por cierto Porque cuando reinicias El loot Bueno las cosas que ven De lo del concesionario Se resetea también ¿Vale? Entonces Si ahora no está Pues nada Podemos reiniciar de nuevo ¿Cuánto money? 4 4 4 Hay como una coger ruta Eso sí Creo Y ha cambiado Voy a ver esta Que tiene un coche ahí al lado Es más corta Eh lluvia Oh tío Vamos con la lluvia Uff Alguien por cierto Dijo Si vas a ponerte pesado Con los favisas Te dejo aquí Te aviso Alguien me dijo Que quería yo Un motor nuevo Y que no iba Por la ruta Donde había un motor Loco Esta es otra cosa Que antes no pasaba Antes la gente no decía Quiero un motor Y va por el cosito Donde no hay motores Antes la gente decía Si quieres un motor Vete por aquí Porque están ahí ¿Sabes? No, yo no lo sé No me acuerdo ¿Cómo voy a saberlo tío? Esto va fatal Este motor es tremendo Lo mal que va Están justo Que sí Ya sé dónde Te reinicio Te voy a reiniciar Te voy a dejar aquí No me he acordado De lo pesado que eras Tío Con los paradrisas Mira Si está la vaca Te salvas Pero como no esté Reinicio Y aquí te quedas Que lo sepas Además sumas kilos al coche Cabrón A ver en tu que vamos Te has quedado aquí Todo el día comiendo patatas Straffle de esas A ver El retrovisor Se ve mejor que el otro día Lo veo como menos Ah no Oh Sí, sí, sí Se ve mejor ¿No? Y otra cosa por cierto Es que este juego Tío Está casi igual Cuando lo jugué Hace siete años Yo sé que voy a decir No tengo forma De mostrarlo No sé si hay registros Tal Lo comenté en directo Y hubo mucha gente Que me dijo que sí Que era cierto Pero no sé exactamente De dónde sacan las infos ¿Vale? Yo recuerdo Que se me dijo en su día Y recuerdo que ¿Esto qué es? Nada Recuerdo que me lo creí Porque me pareció plausible De dónde me vino Pero es que no recuerdo Dónde fue ¿Vale? Se ve que el dev De este juego Como que fue Muy presionado Fue muy Esto es una especulación Que repito No sé dónde ha salido ¿Vale? O sea No sé si es cierta En verdad Igual no Upgrades Vaca Perfecto Ah, 300 Bueno, escarilla Igual en verdad Empezar pedido Vale Perfecto Podría comprar parachoques Pero no lo voy a hacer ¿Cuándo tengo dinero? 144 Podría comprar algo A ver en la siguiente frontera Que es lo que está Tal Y esto se pone aquí arriba ¿No? Oh Bienvenido Sí señor Vale Ahí llevaremos las cajas Con el Llevaré ahí arriba Las cajas Con el contrabando ¿Sabes? Y los de la frontera No se darán ni cuenta Ah, espera No, sí que se dan cuenta Tendré que bajarme Justo antes Y ponérmelo en el regazo ¿No? Claro, claro, claro Es verdad Oye, ¿el coche se ha arreglado? Bueno, pues creo que Yo había oído y tal Repito No sé si es cierto No sé si os dais cuenta Pero estoy intentando evitar La posible demanda De los De la distribuidora ¿Vale? O sea, no sé si es cierto Señor juez Lo que voy a decir ahora Yo lo he oído Son rumores Especulaciones puras y duras Las comento a modo didáctico Am Pues había oído Que había recibido Muchas presiones el tío Para sacar el juego rápido No sé qué Y acabó tan hasta los huevos Que decidió sacar Solo lo justo y necesario Que estaba en el contrato Y está ahora el tío trabajando Creo ¿A qué he venido yo aquí? Claro, podría comprar Con este tiempo Con mucho descuento Pero no hay ninguna Podría comprar alcohol ¿Cuánto vale una de alcohol? Me da para comprar Tres Me las puedo llevar Y si ahí están En plan que no hay Pues me saco dinero Aunque yo creo que solo Sale a cuenta realmente Si es un 50% Creo que no me lo voy a jugar Por si acaso No me lo voy a jugar Pues sacó lo justo y necesario Para que no le diesen problemas Por el contrato ¿Vale? Entonces el tío Por si ya está trabajando En otro juego Si no me equivoco Si mirara este En cierta forma Pero que se desarrolla En Japón Creo Eso también lo leí En los comentarios Del último vídeo Creo Pero bueno Sinceramente Todo esto ¿Qué te vas a ver? No tengo ni idea A ver Ahora guarda aquí las medicinas Un mod Ah que por cierto Hay un montón de mods Se ve para este juego Y me dijo No juega con mods Tal pues No sabía ni que había En la verdad Es cierto que podría No haber sido mala Jugar con mods Pero la verdad Es que ni se me ocurrió Y eso ahí Vale Y si ahora vamos Y encontramos no sé qué Pues lo tal Eh un momento Un momento Igual se vende aquí esto carísimo Aunque creo que era No 25% Bueno Espérate Ah si hay medicinas Aunque igual se venden Tocaras Podría vender Claro Cuanto más caro se vende Es cuando no hay Vale Cuando está así En plan no hay Es cuanto más caro se vende Podría pegar un reinicio Tontín Solo uno A ver si hay algo Al 50% Ve esto se ha mantenido Un reinicio tontín A ver si hay algo Al 50% Y que pasa si pones gasolina Y reinicias Por cierto Sale gratis O no se aplica La gasolina Uff Reinicio tontín De billetes Es que esto es una locura Esto es una cosa Que deberían haber actualizado El juego Y haberla quitado En ningún sentido Ese tremendo exploit Loquísimo esto Dos Dos Solo una Vale Pues nada Vámonos Pues eso Está trabajando el otro juego Que no sé ni cómo se llama Ni nada Si alguien lo sabe Que lo ponga en los comentarios Pero bueno Vale Pues trataos estos temas De que hablamos De los jogos Me voy a dejar aquí al tío Creo Creo que lo voy a dejar aquí No sé Es que No me acordaba El por qué lo abandoné Y es que es un puto pesado La verdad Da penita y tal Pero yo que sé Que se pille el bus Tío Que vaya mal a las puertas Y eso Mira lluvias Que va a estar tocando Los huevos todo el viaje Eh Se va Se la pela ¿Dónde va? Este se monta aquí Unas fiestas Tío ¿Habéis visto que se haya quejado? ¿Le habéis visto quejar? ¿Se ha visto decir algo? ¿A que no? Este va a entrar aquí Y se va a meter una tremenda fiesta Con la recepcionista Ella está feliz aquí Habitación gratis No creo que esté pagando nada Además Locura Tengo el parabrisas Pocho pocho Lo malo de estas cervezas Tío Es que se Voy a decir Se calienta rápido Más bien sería Se desenfría rápido Bueno es que esté caliente todavía Pero no está frío cerveza ¿Sabes? Vale pues según que compro Vale Compramos Algo que sea el 50% de descuento O quizá vendemos medicinas Si no hay Y esto sube Cuestas a 19 por hora Es una locura Pues ¿Qué opináis? ¿Os gusta este vídeo? Que llevemos 22 minutos de vídeo Y no haya todavía Salido del pueblo ¿Qué opináis? Es un vídeo muy Youtube 2015 Pero mucho Muy mucho No sé cuánto fue Mi último vídeo Sin hacer ni un corte Pero Espero que este sea así Igual tengo que acabar Haciendo un corte Porque me Yo que sé Me llama alguien ¿Sabes? Pero En principio no Vale a ver Paramos Voy a parar aquí Porque lo tal Lo de arriba sigue ¿No? Vale Vamos a ver si están Las medicinas O sea No hay medicinas O si hay algo Al 50% Medicinas Si hay Están en descuento Y el alcohol Al 25% O sea no hay nada Está esto muy rebajado Pero eso es tan barato Que no vale nada la pena Así que nos vamos Let's go Cuando yo Por cierto Los FPS Caen una barbaridad Que este juego Otra cosa también Que este juego No esté yéndome A tope de FPS Es en plan Bueno me diría a 120 Pero es como lo tengo limitado En RivaTuner Vale Que a veces lo preguntáis Yo esos FPS Los veo por RivaTuner RivaTuner Es una aplicación ¿De quién es? De Guru 3D Creo Que Que muestra FPS Pero también puedes tú Limitar FPS Yo tengo puesto a 119 Uno menos siempre Que el G-Sync Vale Este motor es de 120 Por HDMI Por DisplayPort Si te va a 144 Tío ¿Dónde está la salida aquí? Por RivaTuner Lo que tiene O sea tú Tú puedes estar jugando A O sea esto voy a hacer Unos números un poco ¿Me he pillado ruta? Ay no le daba a volver ¿Verdad? Perdón Os juro que no voy A la coserera Solo voy a Tocar puertas Y pillamos ruta Y nos vamos ¿Vale? Tú puedes estar jugando A 60 FPS Y que los frames Vayan con un tiempo Exacto Porque a 60 A ver Es que no sé Ahora tendría que hacer Creo que son 16 milisegundos Creo 60 frames Son que cada frame Tendría que llegar Cada 16 Con algo Creo Ni uno me ha pagado Vale pues Si tienes un frame time Que se llama perfecto Y es que cada frame Entra Exacto Cada 16 milisegundos Tú ves el juego Fluido bien Pero si esos mismos 60 frames Tú lo ves Con un frame time Que va oscilando Entre 22 11 7 30 Etcétera Es cuando ¿Sabéis cuando un juego Te va a 60 Pero dices Hostia esto Esto va raro No sé por qué Esto va raro Pues Suele ser Puede ser Que sea por eso Porque el frame time Está mal Por algún motivo Y lo veis como así Pues riba tuner Limitando los FPS Console ¿No? Riba tuner Limitando FPS Lo que consigues Es que el frame time Sea exacto Clavao Es una locura O sea Con el Vsync del juego Limitando FPS Con el juego Cualquier manera Que se nos ocurra No es clavao Pero riba tuner Te lo clava Esto lo vi No sé dónde lo vi En algún vídeo Alguna vez Y nada Pues eso Por eso uso riba tuner Básicamente ¿A quién le interesaría eso? A nadie probablemente Pero bueno Lo he contado igual No puedo hacer cortes Así que Qué mal va esto Tío Es una locura Vale Hay que ir para allí Sí Vale Medicinas ¿Cuánto te pasa tengo? 179 Me hice una macro Para esto Para la W Pero la quité Para que lo piense Muy bien 26 minutos de vídeo Y aquí salimos del pueblo Increíble Pero ves Esto podría haber sido un vídeo Literal En plan Yo qué sé Engaño al pueblo Y me llevo Mucho más dinero Por ejemplo Podría haber sido una aventura En sí misma Otro juego Por ejemplo Que podía Que hoy en día Daría muchos menos vídeos De los que podía dar en su día Era por ejemplo Un Subnautica Al final Un juego que ¿Sabes? Aunque es verdad Que ese es mucho más largo Que este Este es más cortito Pero Subnautica Tío Madre mía Todavía me acuerdo Pero es verdad Que lo pienso Se me ha medio puesto La piel de gallina La primera vez Que vi una estructura Alien en Subnautica Me acuerdo que Guau Fue aquello una locura Es que podría estarme Tres minutos Mirando una pared solo ¿Sabes? Claro Eso no pasa Cuando vuelves a jugar Eso ya no te va a pasar Y se ha cascado No había yo fijado en eso Así que bueno Básicamente es eso Este vídeo Quería que fuese Como una despedida De Jalopi Me apeteció rejugarlo Porque Como iba de vacaciones Quería dejar vídeos Subidos y tal Pensé en rejugar Jalopi Porque sabía Que iba a ser una tarde Echar una tarde Tranquilamente Tendría Pues unos cuantos vídeos Como así fue Pensaba que serían más También os lo digo Pensaba que serían unos 6 Al final fueron 4 Pero bueno Y digo así lo subo La gente le gustará verlo Se lo pasará bien No será excesivamente largo Pero os ha gustado mucho Tío Yo creo que teníais Esa esperanza De que fuese De que os trajese Las sensaciones de entonces O sea que el YouTube Ya no está tío Uy bo No He reventado la rueda ¿Qué dices? A ver Ahí hay gasolinera Vaya liada tío Hay un coche ahí Vale Espérate Apaga Apaga Es que las ruedas Está reventadísima Pero la rueda La podía reparar con esto No me acuerdo Yo creo que no ¿No? No O la tengo que sacar Ese creo que no O sea La rueda hay que Literalmente Comprar una nueva Tío Qué locura ¿No? Qué tremendo desperdicio Uno pensaría Que quien está En la Rusia Bueno Esto es la Alemania La Alemania Federal Se aprovecharían las cosas Pues ¿No? A la basura Una nueva Pues yo sabía Que esta serie Os traería Esa nostalgia La verdad Yo creo que esperabais Un poco Esas mismas sensaciones De aquel YouTube De entonces Que a ver Que el YouTube De ahora Yo me lo gozo fuerte O sea Es otro rollo Y tal Y está bien Te permite Por ejemplo Ver juegos De forma más Pa 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 Más al grano Está bien Es otra cosa Pero aquello De entonces Tío era especial Yo creo que Aquello era especial Probablemente Si ahora volviésemos A aquello Diríamos Hostia Qué mierda Habría muchas veces Y diríamos Qué tremenda mierda No No sé Que el café La verdad Creo que pasó Eh Joderle a la luz No quiere decir Que hay batería Lo que no hay Por cierto Es ruedas Ah Si hay unas ruedas Está a 3 de 3 Me la llevo Loco Un momento Durabilidad 3 de 4 Robusto Carbolite 30 litros Pero escúchame Es esta locura Que hay de todo Aquí Un momento Esto Este lo venderé Tiene más durabilidad También Este es blando Tendrá que servir Pues mira Acabaremos serio Con motor mejorado Al final Y a ver A ver cómo Tira este motor Tío Tengo ganas de verlo Creo que pondré El coche a tope Lo repararé Con unas buenas llaves Lo repararé a tope Pues eso YouTube ha cambiado Pero es normal Al final han pasado muchos años Y las cosas evolucionan Y cambian Y TikTok ha hecho mucho daño No sé Yo sé que muchos Seréis de 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 lo que voy a decir ahora Que es gente Que no puede No puedo guardar eso Ahí Hostias Para ver Esperate Esto que hago Lo vendo Se ha parado un poco En un sitio un poco pocho Pero tío La virtud Lo que era Poderte estar tranquilo Haciendo algo relajado Hoy en día Nos pasa tío Que Parece esto Una reflexión filosófica Lo sé Pero bueno Perdón Nos pasa que estáis En cualquier lado Y a la misma que hay un Nada Un segundo de silencio La peña ya Saca el móvil Para mirar TikTok Instagram Twitter Cualquier cosa Nos pasa tío Es como un poco Mierda ¿No? Que seguro que Tus padres Nuestros abuelos O lo que sea Podrían decir lo mismo De nosotros O sea En los 90 Podrían decir cualquier cosa similar ¿Vale? O sea O yo que sé Lo que sea Pero Se está cambiando este vídeo En una especie de rant De abuelo Tío Es tremendo esto ¿Esto que hago? ¿Lo dejo aquí? Sí No casi Vale ¿Qué hago en este filtro tío? Me lo llevo En el regazo Supongo que sí Voy a pillar el motor Pero el motor Hay que cambiarlo Y el depósito Porque cada vez Hay más gasolina Pasa que igual Debería esperarme A gastar esta gasolina ¿No? Sí Estaría bien Vale Buena aventura ¿Verdad? Sorpresita Coche Tal Voy enviando el tío Porque no quiero alargarme mucho En verdad Estoy muy de Chile A ver Dame el motor Que por cierto Que no hemos encontrado nada Ha sido Motor O sea Bujía de arranque De esa Voy a tener mañana La garganta Tú Esta mañana he estado grabando Luego cinco horitas De directo Seis No Seis han sido Y ahora grabar otra vez Vale Muy bien Esto está así de torcido Porque aquí no estoy subido ¿No? Vale El motor sí que lo cambiaré Creo Para gozármelo desde ya Motor Si te pones un motor De serie ¿Sabes? Voy a dejar aquí tirado Te lo decía Vale cero Durabilidad Dos de cuatro Ok Esto lo venderé Porque El que tengo yo aquí Es mejor ¿No? Yo creo Pesa un pelín más Pero al final Son detalles Tío Y el depósito Pues se lo cambiaremos después Puedo por ejemplo Ahí no cabe nada Vale Pues en el regazo No hay problema Siéntate Cierra Dame el filtro Y arranca Como suena Subida Subida a 30 Y subiendo a 40 A ver en zona recta Como va Vale Ok Si de aquí Medicinas Si aquí no hay medicinas Podemos venderlas Y nos forramos Lo que va un poco pocho Debo No puedo Es verdad No se puede Si tienes algo en las manos Puede ser todo Menos apagar el motor Alcohol al 50% Y no hay medicinas Tú Buah Qué tremenda triunfada Qué tremenda triunfada Esto va a ser tan locura Que creo que va a ser mejor Vender Vender el depósito ¿Qué ha pasado? Vender el depósito Buah Buah Tío ¿Qué haces? ¿Cuánto me dan por una? 32,6 Qué Hostia O sea Tiene tan No se lo puede No se lo puede No puede pagarme No puede pagarme tanta Vale Pues creo que Cambia ¿Cuánto alcohol hay? Hay mucho alcohol Cambiamos el depósito Para podernos llevar ya más Lo hacemos ya esto a tope A ver Dame esto Es que está lleno Da igual Claro esto A ver Espérate Vamos a poner el nuevo Lo llenamos Eso nos permitirá Poner Hostia Esto va a llegar aquí No sé Vale Eh ¿Qué ha pasado? A ver Cuidado Cuidado Con permiso Vale Vamos a ponerle Los 30 litritos Que además este es del más cargado También repararemos El motor Comparemos un par Bueno No sé si hay cajas de herramientas En verdad No me he fijado Cling 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 Vale Perfecto Pondremos aceite Del que tengo aquí Es que habría Ah tengo una rueda Yo de repuesto Es verdad Uno Y ahora hay más Esto me lo compras Te llega Claro es que ahora he comprado cosas Cierto Vamos a pillarle otra botella Vamos a pagar y a cobrar Porque si no 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 pongo el aceite A ver Claro 209 ¿Me dará para comprar ¿Cuántas botellas? 6 o 7 No Más ¿No? Igual más Ponemos uno Vale Esto lo guardamos Porque voy como torcido Me le noto torcido Hay una caja de herramientas Complicado ¿No? ¿Me compras uno? ¿Me compras otro? ¿Me compras otro? No puede Está pobre Vale Hay que acordarse Que llevo esto aquí Por si en la frontera tal Y Bueno Le compraré alcohol De hecho Es verdad Le compraré alcohol ahora Vale Vamos a reparar Estoy un poco perdido La cerveza ya Igual Muchas cosas Esto no puedo reparar Ah si Puedo repararlo Ah O sea Puedo repararlo Hasta uno menos Del máximo Ok Batería Está todo nice Ok Con esto No Con esto ¿Dónde está la caja? Aquí Con esto reparemos Motor Un poco todo Y acabando Como el coche a tope Tendríamos un uso más Me lo guardo Vale Y ahora Compraremos Esto va a llevar No porque Lo voy a vender Porque compraré alcohol Y ahí podrá A ver Esto en el suelo ¿Esto puedo venderlo? Valor de venta Cero ¿Por qué? Hay muchísimo alcohol Y no me llega Tío Vale Claro ¿Puedo gastar cuánto? Trescientos y pico Yo tampoco quiero buquearlo ¿Cuántas botellas dentro? Puedo comprar mucho alcohol ¿Eh, gente? Mucho Nos forramos Tú Todo no creo ¿No? ¿Puedo comprar todo el alcohol? Guau Madre Me voy a hinchar Así es como se gana dinero Ah, que tengo 413 Guau Sobradamente Y la pastilla la he entregado ya Las pastillas Vale, ahora esto Me saquen todas, tío A ver No se pierda ni una Que esto lo he pagado todo No se pierda ni una, tú Vale, a ver Esto al coche Que se corra más en diagonal Que también normal Es tremendo A ver, cuidado ¿Eh? Guau ¿Qué? ¿Cómo? Ah, vale No me dejaba, tío Con otra caja me llega Porque creo que no Sí, sí, sí No, no 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 O sí No 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 Ahora falta La tercera caja En el siguiente pueblo Voy a reiniciar Hasta que No hay alcohol Quiero ver cuánta pasta Me saco, tío Quiero ver cuánta pasta Me saco Voy a llevarme estas dos Ah, no, no, no No hay que hacer Hace falta caja, sí Voy a decir en la mano Pero como esté prohibido El alcohol allí Si está prohibido Nos forramos Ahí literal, ¿no? No me dejo ninguna, ¿no? Sí, me voy No hay más alcohol, ¿no? Vale Buena señora Disfrute del dinero Estás enfranchao también A pasta Con la coña Ahí va Voy a darme esto En el regazo Vale Debería reparar las ruedas Quizá, ¿no? Intentaré no pisar ningún bache Compro uno de ruedas Por si acaso No hay Vale No compro nada Pero como no me cabe ahí una caja, tío Tío, la vaca es tremendo mierdón ¿Esto cabe? Tampoco Claro, es que el depósito lo llevo lleno ¿Y si hago un poco Reestructuración? En plan Esta botella, tío No la he usado jamás Vale Bien Venga, vámonos Let's go Cerramos ahí Cerramos aquí Full contrabando La batería como estaba Estaba bien, ¿no? Este motor, tío Sigue pareciéndome un poco mierda Debo decir Druvod ¡Ah! ¿Llegamos ya a Druvodnik? No Espera ¿Dónde estamos yendo, tío? Ni me acuerdo de la ruta ya Esto está caliente, macho Miento Caliente no está Pero Está cerca Este motor Pensaba yo que sería brutal Pero bastante pocho igual Bastante, bastante pocho igual Mira la rueda Por ahí Vale Esta ruta era corta, ¿no? Hostia Espero que no esté el alcohol prohibido Y luego reiniciaré hasta que esté el alcohol prohibido Es que eso es un tremendo exploit Una locura, tío Una locura No, espero que viene por aquí, en verdad No pisar aceite Cajas y tal no pillaré, creo, ¿eh? Este bache que no lo pise, por favor Vale, bien En esta ruta había muchos baches, tío ¿Cuánto queda? Hostia Pío Es que hay muchos baches, tío Están las ruedas pochillas Voy rápido, debo decir, ¿eh? Uf, pero Vale, a ver, espérate, espérate, espérate Porque es que voy Es que me da miedo, me da miedo Me da miedo Reventar otra rueda, tío Me da miedo reventar otra rueda Vale Igual debería haber comprado otra rueda ¿No? Quizá debería haber comprado otra rueda Vale Y esto que se guarde ahí A ver, con cuidado La batería no recuerdo cómo estaba, tío Pero a veces me gusta arrancar Y me da miedo que esté pocha ¿Eso es un bache? Pero me dan miedo los baches, tío Ahora tengo varias ruedas Al 1%, o sea, a 1 de 3 Por lo que... Estamos a menos de 100 kilómetros Ahí va, ahí va Ahí va A menos de 100 kilómetros, tío 79 70, 70 Vale Se viene subidón Subidón ¿A qué era ese anuncio, tío? Subidón Hostia, subidas Es una locura lo que le cuesta, tío El tractor de... Muchos habéis comentado también Que a ver si esto es Un indicativo Haber jugado Jalopi De que se vendrá nueva temporada De My Summer Car My Summer Car tiene un problema Y es que es un juego Bastante más extenso Es un juego mucho más... Requiere mucha más dedicación Si quieres hacerlo bien ¿Vale? No es de ponerte una tarde A jugar como esto, no My Summer Car requiere Bastante más dedicación Y ese es un problema porque Por lo que os decía antes Al final O sea, ya me he estado alargando 50 minutos Pero esto editado llevaríamos, ¿qué? 15 Un juego tan largo Requiere más dedicación De, pues, echarle horas Tal Yo recuerdo la primera La primera run de My Summer Car, tío Es para mí Aquello fue increíble La primera La primera sensación Al ver el juego Pensar ¿Qué es esto tan pocho? Tan raro Luego ver el coche Ver que tenías que montarlo Desde cero Era una sensación increíble, tío O sea, lo recuerdo con un cariño brutal Aquella primera run fue Fue increíble Pero claro, era un trabajón Y luego hacerte, por ejemplo Claro, lo que tienes que hacer es el rally Y ganarlo Que yo lo hice en la primera run Pero es una locura realmente Porque el rally, tío No es fácil Y a la mínima que te sale Para ganarlo tienes que ir a tope Y a la mínima que te sales De la carrera Y te estampas Es coche A la mierda Y tienes que Arreglarlo Gastar dinero en repararlo Comprar piezas No sé qué Es una locura, eh Es un juego que Poca broma Hice una segunda temporada Creo, incluso Una tercera puede ser Pero el rally no llegué a correrlo Porque Es lo que os digo Es una fumada, tío De manera es eso Maestro Mercar En su día Realmente Pues yo también tengo A ver, espérate un segundo Frontera El alcohol Está permitido No se permite café Pues en su día Maestro Mercar Yo recuerdo Que eso Me sentaba a grabarlo Me sentaba a jugar Un par de horitas Un día En aquella época Yo no tenía editor Ni editora Me sentía Me sentaba a jugar Un par de horitas Luego editaba el vídeo Para sacar un O sea Y daba la grabación Para sacar un vídeo De 20 30 minutillos Que era así guapo Tal Y nada Cerraba el juego Y hasta el día siguiente Y el día siguiente Igual era al cabo De Tres días reales Que seguía jugando Porque te ibas haciendo Tranquilamente Hacías tus No sé Yo lo vivía De una manera muy diferente La verdad A como se vive hoy en día Todo esto Hoy en día Es lo que os digo Al final Sale un juego nuevo Y ahí parece que haya una carrera Una carrera Por jugarlo Una carrera Por acabar Una carrera Por verlo O sea No solo es una cosa De los streamers Sino la gente Yo hay juegos Por ejemplo Que Porque ya sabéis Que los directos Yo lo que suelo hacer Es estarme unas 4 o 5 horitas Alguna vez Me estoy un poco más Pero es raro ¿Vale? O sea Hay juegos como por ejemplo Alan Wake Me viene a cabeza Alan Wake Porque es un ejemplo muy bueno Yo creo Me acuerdo que el Primer día Esto por cierto No puede dejar nada En el suelo O desaparecía ¿Verdad? El alcohol O menos el alcohol Un segundo Alan Wake Me acuerdo que el primer día Que lo jugué en directo Estaba muy bien Estaba muy bien De viewers tal Pero a partir del segundo día Boom Se desplomó Y no No obviamente No por O sea No fue por Un segundo Alcohol También está en descuento Obviamente no fue por Solo por esto ¿Vale? Pero esto ayudó Y es el hecho de que Hubo mucha gente Que estaba ya subido El vídeo O sea El juego entero Incluso A Youtube En plan Juego completo Pío la cartera ¿Qué pío la cartera? ¿No? Sí Y eso al final También se nota O sea Esto os lo digo Porque se nota Desde el lado Del streamer Del youtuber Lo que sea Pero también Del espectador Al final Un streamer Un youtuber No hace nada Que no sea En cierta forma Requerido Buscado O querido Por su audiencia 1B Que no moleste Dice Si tú supieras Lo que voy a molestar Madre mía No me darías Ni llave Tú Voy a molestar Ahora Y mañana por la mañana Y a lo mejor Dos veces O tres En función de cuánto Tarde en estar El alcohol Prohibido En este pueblo Del averno Ala Hotel Juego Aquí pagan 40 de más Nada Increíble Tío Es que hacerlo YRL un día Ir a llamar Y pedirle a la peña 50 pavos No te molesta Págame No lo hagáis Vale Dormimos Ya Si no Me da la sensación Que me estoy dejando Algo Me da la sensación Que me estoy dejando Algo Día 9 La tenía La tenía No sé cómo llamar Este vídeo Por cierto Que repito Si todavía estáis Sobre todo Si estáis todavía Aquí Y decir que se está Molando este vídeo Sin cortes Sin nada Bueno Sin nada Con todo En verdad Sin cortes Pero con todo Está todo metido Dejad un buen like Que sea el vídeo Del secundario Con más likes No sé si eso es posible Ahora mirad Cuál es el vídeo Del secundario Con más likes O sea No sé cuánta gente Va a llegar aquí A este punto del vídeo Pero la suficiente Como para dar Que sea este El vídeo Con más likes Del secundario Yo creo que sí Que es posible Mirad De hecho Un segundo Yo creo que sí Es posible Bueno espera Esto puedo mirarlo De alguna manera Ahora que lo pienso Igual no Igual no puedo mirarlo Ahora que lo pienso Claro Probablemente sea el vídeo Con más visitas Del canal O uno de los vídeos Con más visitas Del canal ¿No? Sons of the forest Estoy viendo que Don't Starve Tiene muchas El primer vídeo Es de Don't Starve Con más visitas Pero claro ¿Cuánto tiene El de Don't Starve? Starve Uno Tiene 9000 likes 9000 likes Eh Project Zomboid 2 Tenemos coche 19000 likes Project Zomboid Sería de Permadez Sí El primer Permadez 19500 likes Vale Sons of the forest 2 Bunker No Bunker Ah Si no pongo acento Youtube No sabe a lo que me refiero 20700 likes No sé cuántos likes Llevará este vídeo Ahora mismo Pero los que queden Los que quedáis Los que quedéis Dale todos a like A ver si llegamos a 20 Es que llegar a 20k Es un poco fumada Bueno Es bastante fumada En verdad Acepto Acepto que no se pueda llegar Vamos a ver si está prohibido el alcohol No debería estar prohibido el alcohol Pero cuando le dan a reiniciar Ah Ahí Ahí sí Vale Alcohol sigue en descuento Reiniciar Oh sorpresa ¿Qué ha pasado? Solo quiero ver cuántas pastas puedes sacarte Reiniciando y llevando a puertas No sé si Esto no lo haré porque lo habéis visto como va Ya no lo habéis visto como va Y tampoco me hace falta Pero reiniciando y esperando a que esté prohibido Lo que tienes de contrabando Porque eso es lo que Va a ser la diferencia Correr en diagonal siempre 25% del alcohol Reiniciar Ya se me la he acabado tú Vale Me encanta porque hay un montón de pitidos Que muchos van a haber recordado Que en el juego este te decían cosas En un idioma inventado Que hacía muchísima gracia Tío Y había Es como que antes Os pasaba mucho Que teníais sensación de que antes había más cosas Alcohol prohibido Nos vamos a hinchar Bueno no podrá comprar Más de mil pavos No puedo permitírmelo Hostias Tengo que reiniciar hasta que vuelva a estar prohibido el alcohol Lo cual puede ser una vez O igual requiere 17 reinicios Claro tú Tengo gente así Tío Este juego puedes jugarlo Full legit O full así Y ala Y con esto probablemente Ay Perdón Podría poner el El coche a tope Bueno no sé si a tope Pero Bueno porque me sacaré 1400 1400 1400 ¿Me daría para poner el coche a tope? Pues Pues puede ser Gasta 400 No no perdona He cobrado 400 Vale la voy a reiniciar El motor bueno No sé cuánto me Voy a poner el coche a tope O sea todas las mejoras no podré poner Es verdad Por eso es verdad que sí que sumo bastante pasta Eso no podré Que de hecho Un momento Ahora que lo pienso Si ahora estuviese el alcohol al 50% Podría comprar Alcohol Está en descuento Podría comprar alcohol al 50% Volver a reiniciar Hasta que esté otra vez prohibido Es verdad tío O sea en verdad el juego El speedrun de este juego No puedo hacer en una horita Va a ver Depende del RNG de los reinicios Voy a vender Aunque esté Sin descuento Lo venderé Porque Hemos demostrado el punto realmente Hemos podido ver La verdad Me acerco a una hora de vídeo Tampoco quiero yo esto Que es una locura de largo 25% Pero sí que es verdad Que me gustaría venderlo todo Ah espera De hecho puedo verlo Solo con el precio de la botella Si vale Uy Que mareo Si vale 106 Prohibido Si vale menos Pues ya depende Ahí me costaron ¿Cuánto cada una? 20 y algo Creo Loco No 24 Vale 24 que está en descuento Incluso Pues ahora Muy mal RNG Claro Pero poder comprar ¿Qué poder comprar? Voy a comprar el motor de arranque Probablemente Porque ¿Puedo evitar que el tío Me dé la brasa? 82 Pues me sirve 82 ¿Qué quiere decir? Que hay O sea que no hay descuento Supongo La diferencia es potente Donde está prohibido Es una locura esto A ver Me comprará 5 Supongo No Otra vez 4 Está prohibido El alcohol Vuelve a estar Prohibido Pero me ha pagado Mucho menos Bastante Un 20 y pico por ciento Menos me ha pagado Bueno Lo que os digo Al final Sirve Para entender El método El método Del Transporte de alcohol De mercancías De hecho Ahí hay dos ¿No? Pero son otras 6 A otros 100 Lo quiero cobrar Por cierto Dios Dame la cartera Claro A otros 100 Ahora me va a pagar Serán 1.000 Sí, sí Serían Podrían ser 1.500 Vamos Que 1.500 Puede ser fácilmente Todo El coche a tope O sea No contando las herramientas De mejora doradas Y todo eso Vale Eso es caro Pero vaya Que eso por cierto Es 929 Vale Vamos a ver Que nos venden Que cómodo aquí No tío Todo al lado Del hotel Súper cómodo Esto Full cómodo A ver ¿Qué tenemos? En upgrades Tenemos la puerta Por herramientas De herramientas de nivel Esto lo voy a pillar Las doradas Son 500 Compro parachoques Y esto ¿Por qué no? Motores El Kronekong Era el guapo Guapi Se va a pillar este Ah, no me llega Tío Pillaré la triple barrel Kronekong ¿Qué más? Batería de la cernuría Falta Filtro de aire Can Kronekong Carburador Tube Kronekong ¿Me llega? No me llega Gasolina Stout Kronekong Tengo este Creo De 30 Tengo este Eso ya me quedo Con el bueno Y squash ¿Eso qué es? Ah, el motor Lo he comprado ¿No? Ah, no, no me llega Vale Loco Te acabo de hacer rico Bueno, a ver Rico tampoco Pero estarás contento Llevaros una buena comisión Primero montamos esto No sé si mi filtro Lo podría vender Supongo que sí Pero bueno Valor de venta Cero Bien fresco Vale Que por cierto No sé lo que hace Se lo he fijado Ahora que lo pienso La bujía Esto sin caja ni nada Mira Mira, tío ¿Te gusta el coche Que me lo he dejado? Ah, a ver 35% de desgaste De índice al motor Fue cabrón Vale Echa chispa Incluso sin conectar Qué peligroso ¿Esto qué era? Sí, 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 sí Estas son las herramientas doradas Que permiten Reparar el coche al tope Pum Mira, mira, mira Con esto reparas el coche Al tope Plum Plum Esto es increíble Esto es increíble Parece que está roto No te dejas nada En reparación Aunque no puedes reparar ruedas Eso es cierto Y esto es el parachoques Para evitar Pues Bueno, no evitas choques Pero te haces menos daño Pegamos un reinicio Tontín A ver si puedo vender Las últimas seis botellas Y tenemos el coche a tope Sería un final Bastante perfecto Realmente, ¿no? Cállate, tío, coño Te has pesado, loco Yo sería esperar A que se vendan a A esto A 106 las botellas Ojo Dinner Rich, ¿eh? ¿Cuánto me ha dado? Me ha parecido ver 90 Pero no creo, ¿no? Pesado que es Cero con cinco Cero con cinco, tú Cero con cinco O sea Eso entiendo que es Que está al 50 Por ciento de descuento Cero con cinco Increíble Qué negociazo Me la juego en la frontera Para eso No hay que mirar al tío 56 Na, na, na Na, na, na Claro, me hace falta ¿Cuánto? 400 y pico, ¿no? Una vez Ah, me da 30 30 Vale Me atendré la pasta Solo con las puertas Que sé que podría subir, ¿eh? Pero me da pereza Y si no le miro pasando por aquí ¿Qué pasa? Mierda No Que no Loco, ya hemos hablado Eh, what? Oh, 108 Vámonos Vámonos Y eso que algunas las vendía 80, ¿eh? Vamos a ver Me las compro No me las compro a todas De hecho, ahora que lo pienso Este me compra tres solo, tú Me quedé sin efectivo Con esto me da para el motor Creo que no Creo que no Toca Se viene peli, ¿eh? Se viene peli de jalopi Ahora hay 20, tú Guarda eso ahí Pilla la cartera Cierra la puerta Que por cierto No había comprado yo la puerta, tío Había comprado la puerta, ¿verdad? Creo que la había comprado Y no la he puesto ¿Puede ser? Estáis estirándoos De los pelos de la cabeza Y estáis Gritando Bueno, ya no Porque habrá desaparecido, supongo La puerta La puerta Igual está ahí todavía Reiniciar Ah, y tenía que haber mirado A ver qué había Bueno, da igual Tendremos suerte Y será otra vez Ciento y pico Si pasa de 80 Las vendo No lo miremos 22 Pochete A ver si me voy a dar allí un segundo En este juego tampoco hay shift Lo cual es Rarísimo Por lo tanto, me he cagado Pensé que no estaba grabando No sé por qué A ver ¿Cuál tengo de pasta? 520 Upgrades Herramientas Herramientas nivel 1 Guardabarros Esto me ha pegado Que es baratísimo El guardabarros Y el motor El crónico Boom Y... ¿Qué me faltaba? El carburador Literal Con las botellas de vino Que tengo allí A buen precio Tenemos el coche A tope, gente Literal, eh Es verdad que faltaría Alguna posible Mejora del coche Creo Rollo las luces Pero... Sí, sí Luzes que en verdad Molaría ver Acropions Claro, el motor Es que a este ya no le darán Nada por él ¿No? Qué va, tío ¿Cómo pueden darme cero por él? Tarda 12 segundos, eh De cero a 100 igualmente Vaya locura Reiniciar Venga, va Dime que están a 100 Las botellas, tío Es que con las botellas a 100 De hecho A ver, espérate Tengo 210 ¿Y tengo cuánto? Porque igual Con las botellas que estén a... 70 Me llega 25 No 55 Y vale 210 Lo cual Redondeando un poquito Lo bajaría a 160 Entre 3 Con 60 Por botella Nos llega Con 55 Por botella Nos llega Si no me equivoco Con 10 Con 10, ¿no? Con 10 Con 10 Con 10 Ay, no he llevado a la puerta Igual nos daban dinero Ahí está Perfecto Ahora ya haría falta Con que sean 45 Por botella Sería suficiente Si no me equivoco Igual me equivoco Joder loco Tal vez 10,4 Vaya tela Eso debe ser 25 metros de descuento Posiblemente Me sacaré la pasta Del carburador Solo llevando a las puertas Igual tardaría menos Dándole arriba Y tal 0,4 Confío Se viene ahora Confío Confío Infarush We trust Esta no era Era la siguiente Que me he equivocado Era la siguiente Que me he equivocado No dinero ¿Cómo se filtra la luz Por esa grieta? Es una locura El maldito raytracing Luego el cielo Se ve como Todo el cambio Del bitrate Es una locura Del cambio Del degradado 0,6 De 0,406 Es un más 50% O sea que no hay que decir Que no ha subido Pero es que claro El precio Va a ser A tremenda mierda Yo cambiar arriba Los tres viajes Igual ya no se llegaría Aquí estamos Teniendo muy mal RNG Ahí está Buen RNG Por fin Se viene coche A tope Se viene coche A tope Lo probaremos Un poco por el pueblo A fardar de coche A lo Maisamercar Cartera Cartera La cartera La cartera Tío Deberías de llevarla Siempre encima Este viaje hasta la cartera Es un poco Coñazo Debo decir Sobre todo Si tienes el coche Lejos Realmente Que es verdad Que no suele estar Muy lejos Pero aún así Tío Lo que estoy pagando No puedo llevarla En el bolsillo Venga Venga Ahí viene Igual Puede haber otra mejora Incluso Las luces Creo que no Pero son más caras Diría 409 Si por lo que sea Bueno Llamando a puertas Igual podría Vamos a mirar Yo creo que las luces Valen que 200 300 Algo así de valera ¿Qué tal? ¿Qué tal? Carburador Corrone Kong Vale Y las luces Si es que están No están La puerta La puerta Habrá que reiniciar Para ver si pillamos Las luces ¿No? Pero bueno ¿Cuánta masa tengo? Eh ¿Y la puerta? ¿Ves? Igual sí que le había pedido ¿Eh? Y es que se buguea O algo Coche a tope Eso sí Ah que la puerta Está aquí dentro ¿No puedo pillar la puerta? Ah espera Es que la puerta Claro ¿Cómo cambio la puerta? Ah que la puerta Es De este mismo color Es que me la daban verde O algo Vale Voy a reiniciar ahora A ver si vemos Las luces Pasa que yo creo Que el precio Era bastante alto De las luces Yo creo que el precio De las luces Era altillo La verdad Mira cuánto pasa Mira cuánto pasa tengo 159 ¿Debe de llegarme? Luces 200 Buah ¿Qué dices? Si arriba me diesen pasta Dos Podría Si no Tocará reiniciar Va Por favor Por favor Mierda Mierda Buah Tremendo Necesito que me den pasta Dos creo Tendría que haber estado Pillando Es que lo sabía Tendría que haber estado Subiendo A pillar más pasta Mira esta Ahora si que me da Va uno más de arriba Que me dé dinero Y que haya luces Ojo Este no Vale Habrá Habrá luces Tocará reiniciar Siete veces Siete Y el sol Siempre saliendo Y mi tío Siempre esperando La vida se repite En la antigua República Federal Alemana Upgrades Luces Luces Let's go Vale Coche a tope Creo que no me dejó nada Igual sí Pero creo que no Uff Sí señor Fíjate en verdad Lo fácil que era El coche a tope Qué rápido arrancado Qué locura Es que esto alumbra Ahora es una locura Mira, mira, mira Dios Es como llevar largas La gente de las casas Se queja 19 pavos han quedado A menos es un número primo Sí señor Sí señor Apaga luces Pues gente Lo dejaremos aquí Jalopi 2024 Este juego Por cierto Si os mola este rollo Y no lo habéis visto Miraros Pacific Drive Que lo subí a canal principal Juego También tienes tu coche Tienes que ir mejorando Y tal Es un rollo diferente Es otro estilo Tiene una historia Y tal Pero es como una versión Moderna de Jalopi Realmente En cierta forma Así que nada Si os ha gustado este vídeo Dejad un buen like Quería despedir Jalopi He estado más rato Grabando Que me hubiese gustado Realmente Tengo la garganta Reventada Me duele Cosa fina Hace vez me ha quedado un trago Creo que no estoy borracho Pero no puedo asegurarlo Así que Espero no haber dicho Ninguna Tontería Y nada Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Plano y vos Plano y vos ¡Gracias!